Una vez que esté desarrollada la vacuna contra el coronavirus COVID-19, la meta inicial de la Organización Mundial de la Salud es cubrir el 20% de la población en cada país, informó Jorge Alcocer, secretario de Salud. Precisó que los grupos de prioridad son los trabajadores del sector salud y seguridad social, los adultos mayores de 65 años y los adultos con conmovilidad, es decir, con enfermedades crónicas como diabetes e impetensión. El funcionario federal dijo que México busca participar en la estrategia COVAX, que busca un acceso global justo a la vacuna por coronavirus. El gobierno mexicano dijo envió una carta de interés para participar y confirmó la intención de contemplar el uso del Fondo Rotativo de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud como medio para formar parte de esta iniciativa.